Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero. Por la jornada 21 de la Premier League de Canadá, el Vancouver Fútbol Club de Vasco Fray perdió por la mínima diferencia en su visita al Atlético Ottawa. El volante nacional fue titular, pero solo jugó hasta los 57 minutos, cumpliendo una regular actuación estando en la primera línea de volantes, pero que lastimosamente poco hizo en defensa. Apenas cortó a un par atacantes contrarios, ganó en el 40% de los individuales. Mientras que yendo al ataque hizo mucho menos, ya que apenas encontró a un par de compañeros como no es en largo, pero luego de eso no hizo mucho más. En un encuentro dominado por los rivales, y por eso lo ganaron con el tanto de Ilias y Iliadis apenas a los 2 minutos de juego. Con este resultado, el equipo de las Águilas Calvas es quinto en la tarde de posiciones con 26 unidades, y la próxima fecha tendrán a recibir al York United el 6 de septiembre, donde esperemos que este Vasco Fray pueda mejorar su rendimiento para que pase a una mejor competencia o incluso pueda regresar a la Major League Soccer y sea una opción real en la selección peruana. Por la jornada 23 de la temporada regular del MLS en Expro, el Austin Fudo Club 2 de Sebastián Piñao perdió por 3 a 2 en su visita al San Luis City Fudo Club 2. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 10 minutos de juego por lesión del delantero titular. Esperemos que con este infortunio, el peruano pueda tener más minutos de juego. Recordemos que hace una semana nomás había metido un doblete de goles. En este partido cumplió una regular actuación, estando más cerca del área que fuera de ella, donde se asoció con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria, rematando el arco rival, mientras que en defensa aportó con cortes a los tacantes contrarios, ganando en pocos duelos individuales. En un partido ligeramente dominado por los locales, y por eso lo ganarían con los tantos de Brendan McSorley y el doblete de Mickey Joyner. Con este resultado, el equipo tejano es décimo primero de la conferencia oeste con 31 unidades, y la próxima fecha deberán visitar al Minnesota United del portero estadounidense peruano Francesco Montali el 8 de septiembre, por lo que tal vez podríamos ver un duelo de peruanos en esta categoría del fútbol norteamericano. Y hablando de las elecciones peruanas menores, como se recuerda, la sub-20, la sub-17 y hasta la sub-15 tendrá participación oficial en los distintos torneos sudamericanos, pero por ahora nos enfocaremos en la sub-17 que dirige el técnico nacional Pablo Segarra. Esta escuadra nacional pactó para este mes de septiembre una gira por Japón donde enfrentará a la selección de este país, además sostendrá a otros partidos preparatorios contra el combinado Nigata y el conjunto de Estados Unidos. La gira comenzará el jueves 12 de septiembre cuando enfrentemos a Japón, mientras que dos días después, el 14, el conjunto nacional jugará contra Nigata. Para acabar, los peruanos cerrarán la travesía por territorio de Japón el 16 de septiembre enfrentando a Estados Unidos. Estos partidos les servirán a la selección peruana de esta categoría para encarar de la mejor manera el sudamericano sub-17 que se disputará el próximo año en Venezuela. Recordemos que en mayo de este año esta blanca y roja disputó un par de amistosos ante su similar de Paraguay, con una victoria por la mínima diferencia y un empate a uno en tierra de juaniz. La ferezón peruana todavía no ha publicado la lista de convocados para afrontar esta gira de partidos amistosos, pero se pudo conocer que a los acostumbrados llamados de los tres grandes de Lima se convocaría a una de las figuras de esta sub-17. Y el italiano peruano Nicolás Cairo del Sassuolo del País de la Bota, esperando que estos jugadores nos laven la cara en los próximos torneos oficiales de Comeol, donde en las últimas ediciones hemos sido el hazmerreir de todo el continente. Y yendo a la vereda enfrente en Alianza Lima, los ánimos siguen viento en popa, ya que como se recuerda, son punteros sólidos del torneo clausura. Además, fueron concretar su fichaje de bomba Paolo Guerrero, por lo que el plantel blanqueazul, que no cuenta con los seleccionados peruanos, está entrenando a las órdenes del técnico argentino Mariano Sos, así lo indicaron en Gol Perú. Alianza Lima continúa trabajando, pensando en lo que será el reinicio del torneo clausura, en el que le corresponderá enfrentar a Carlos Amanucci de Trujillo, en condición de local el día 14 de septiembre por la noche. Mariano Sosso entrenó con casi todos sus dirigidos hoy por la mañana en Lurín. Cabe señalar que ni Franco Sanelato, ni Renzo Barcet, ni Carlos Zambrano, pueden entrenar a la par de todos sus compañeros, ya que se encuentran con la selección peruana para afrontar las dos fechas FIFA por las clasificatorias sudamericanas. Asimismo, Pablo Zabac viajó ayer rumbo a Siria para integrarse a su selección que jugará dos partidos amistosos por fecha FIFA. Adrián Arregui y Cecilio Waterman continúan realizando trabajos de manera diferenciada. Ambos esperan llegar de la mejor manera a la reiniciación del torneo peruano. El entrenamiento de hoy en Lurín significó la tercera práctica de Paolo Guerrero junto al resto de sus compañeros. Por ahora, el goleador histórico de la selección peruana viene entrenando a la par y al mismo ritmo de absolutamente todo el plantel, por lo cual podría ser tomado en cuenta por el comando técnico cuando alianza enfrente a Manucci en el reinicio del clausura. Los entrenamientos continuarán el día de mañana, también en horario diurno, aquí en Lurín. Con la cámara, Elio Navarro informó para Gol Perú, Javier Sáenz. Sin embargo, el rumor que cada vez se hace más fuerte en Matute es el retorno de otro de sus potrillos, André Carrillo. Como se sabe, la culebra se desligó esta semana de la alcaicía de Arela Saudita, por lo que se esperaba que muy pronto consiga algún club donde jugar lo que resta el año. Y si se mencionó que tendría sondeos y hasta ofertas de otros equipos como el Samalek de Egipto, había un equipo que se goceaba como su posible destino, Alianza Lima. Así indicó el primer deportivo, Mauricio Lórez de MOL. Y me dicen de que por mutuo interés se ha iniciado un contacto. Por mutuo interés se ha iniciado un contacto entre el círculo de André Carrillo y Alianza Lima en un principio de conjunto blanqueazul. Pregunta si las reales intenciones del jugador son las de regresar. Afirmaron, dijeron que sí. Así que Alianza, por lo menos la gente que maneja el club, liderados en cuanto a decisiones por Bruno Marioni, ya saben que hay la intención de André Carrillo, que actualmente es jugador libre, existen las intenciones de volver ahora al equipo blanqueazul y obviamente reforzar al equipo de Mariano Soso. Me imagino que ahora el conducto ideal va a ser que por parte de Alianza le den a conocer, por lo menos, estas ganas. Conseguir el tiquitaca. El lado que yo tengo acá de Alianza es que han estado consultando, han estado preguntando en el mismo grupo, en el mismo plantel de Alianza, o mejor dicho, quienes toman las decisiones hoy en día de Alianza para poder traer a André Carrillo, ¿no? La respuesta pido positiva para que puedan conversar con él. Para que puedan traerlo. De Arabia, mencionan que hay un equipo del Salmat, Salmat, algo así, que está muy interesado en Carrillo. Ese es un punto. Sé que dos de la 84 están que hablan mucho con él. Están que hablan mucho con él para que puedan venir. Uno, ya saben, está acá. Dos que salieron juntos en una foto. Ajá. Dos de la 84 están que hablan mucho con él. Jefferson y Paolo, güey. Ya, ya. Parfán. Ya, sé que ellos están hablando mucho con él. En Alianza le van a... O sea, si ya lo han conversado, le van a enseñar una propuesta, van a enseñar una conversación con él para que pueda ver. Sé que él quiere, me gustaría, le atrae por la coyuntura que tiene Alianza. El detalle es uno, justamente, las ofertas que puede tener en el exterior. Y dos, el torno. Su entorno, me refiero a... A su mismo círculo que puede. Familia, ¿no? Su familia es establecida. Tu familia, exacto. Tu familia que ve que si es conveniente ve que no va a Perú, no está nada. Se los venimos avisando desde hace meses. A Carrillo se le viene vinculando con Alianza Lima, nombre de dirigencia blanca azul. En cada mercado de pase, tendría algún acercamiento. Aunque con la culebra, teniendo su vida hecha y ganando los millones de dólares de tierra saudíes, era casi imposible pensar que vuelva a nuestra Liga 1. Sin embargo, ahora sin ese contrato millonario, la negociación sería más directa. Y si en su representante es el señor Helio Casareto, amiguísimo de los dueños del club, los de la ex fondo blanca azul, luego Coril y ahora disque que es Jorge Zúñiga, se entiende que no habría demasiado problema para que la culebra vuelva matute, luego de 13 años. Y si aún hay algunas trabas, como el tema del salario, muy seguramente este punto en particular podría ser resuelto en los próximos días. Además, al estar libre en el mercado, los íntimos podrían ficharlo, pese a que libre pases en el Perú se cerró a fines del mes pasado. Sin embargo, hay una gran pregunta. ¿De verdad quieren que alguien que piense de esta manera llegue al equipo blanca azul? Por ir a la selección, me cortan mis vacaciones a dos semanas. Voy a las pocas dos semanas. Y encima tengo que estar aguantando a la gente que quiere que nos hagan. Yo creo que quieren mis vacaciones. Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. A mí, a mí con mi mujer, a mí me encanta. Yo cada vez que tengo la oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera, ¿sabes? ¿Y por qué voy a hacer cosas que a mí me gustan? ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan? Si las puedo hacer. Recordemos que el rendimiento de André Carrillo, tanto en su club como en la selección peruana, se ha visto enormemente mermado, sobre todo físicamente. Cosa que lo hacía interesante estando en su prime. Pero ahora, a sus 33 años, podrá aportar a un equipo que ahí viene jugando bien. Veremos entonces cómo acaba esta mi novela del fútbol peruano. Y vamos al bloque de las Alimentadoras Americanas rumbo al Mundial del 2026. Vamos a nuestro primer rival en esta fecha All, la selección de Colombia, que tuvo una nueva práctica al mando del técnico argentino Néstor Lorenzo, donde vienen con los ánimos a tope, tras su buena racha invicta en las actuales clasificatorias. Aunque como se los venimos avisando desde hace mucho tiempo, los cafeteros están pensando más en su segundo partido eliminatorio contra la argentina Silvio Mesh, por lo que podrían llegar a algo más relajados ante nuestro blanque y roja. Todo el trabajo del equipo cafetero lo trae TV Perú. Hay que hablar también de la selección colombiana de fútbol, porque tuvo su penúltimo entrenamiento. Pese a ello, fue el primero en el que Néstor Lorenzo contó con sus 27 convocados. Hay otras el arribo, tanto de Jefferson Lerma como de John Arias, los últimos en sumarse a los trabajos de la selección colombiana. En el caso de Lerma, se puso en duda por varios días su presencia por una lesión. De hecho, fue resguardado en este club por un tema de precaución. Ante ese panorama, de hecho, el comando técnico convocó a Juan Camilo Portilla como precaución. Sin embargo, el Crystal Palace autorizó el viaje de Lerma por una evolución favorable. Y es así que Colombia tiene un total ya a sus 27 convocados. Jaime Rodríguez llega además a este compromiso sin sumar minutos en Rayo Vallecano, porque el último partido oficial ha sido, sin duda, el que disputó la final de la Copa América frente a la selección argentina. Tras ello, empezó todo el tema de su desvinculación del Sao Paulo de Brasil, mientras que Colombia se unita en el tercer puesto con 12 unidades, claramente 10 por encima de nuestra selección. Y que viene reconfortado por lo que había hecho en la Copa América. Sin embargo, no cerró, entendemos personalmente de buena manera, o lo que se esperaba de la selección cafetera en esa final que no tuvo Argentina a su capitán Lionel Messi, que salió por lesión. El proceso continúa, sabemos que el objetivo es el Mundial. Y bueno, los objetivos inmediatos son estas fechas que son muy importantes. Esto es como la Fórmula 1, ¿no? Hay pocos segundos de diferencia entre el primero y el último. Y la eliminatoria sudamericana es muy, muy difícil por eso. Porque, fijate que entre el primero y el último, las veces que jugaron últimamente, por ahí hubo un gol de diferencia y el partido fue parejo. Y Perú tiene grandes jugadores en buenas ligas también. Así que va a ser un partido durísimo. Ha cambiado de entrenador. Tiene un orden táctico muy importante que es difícil de doblegar. Lo vamos a tomar como una final, ¿no? Como un partido muy difícil y importante y decisivo. Y para nosotros es un partido de mucho cuidado. De mucho cuidado. Incluso en las últimas veces que nos enfrentamos no nos ha ido tan bien tampoco. Así que creo que es un desafío para nosotros volver a imponernos en ese duelo. Recordemos que la selección colombiana llegará este miércoles por la tarde, por lo que no reconocerán el gramado del Estadio Nacional. Cosa que muestra su confianza en este partido contra Perú. Don dichos de paso son ampliamente favoritos. Esperemos entonces que no vengan con todo para que tengamos alguna chance de sacar un buen resultado este viernes por la noche. Yendo a nuestra selección, como se sabe el equipo de todos sigue entrenando en el Estadio Nacional de Lima pensando en cambiar nuestro rumbo en estas clasificatorias. Donde el equipo del técnico uruguayo Jorge Fosati recibió una mala y a su vez una buena noticia. La desconvocatoria de Franco Zanelato y a su vez propició el llamado oficial de Max Loren Castro. Así indicaron en América Televisión. Un solo punto. La selección peruana completó su penúltimo día de entrenamientos con la desconvocatoria de Franco Zanelato y el llamado de Max Loren Castro. El plantel salió del hotel rumbo al Estadio Nacional, siendo Pedro Galese y Edith Osflores los más aclamados por los hinchas, además del glamour de Yaluca Lapadula. El estratega uruguayo conversó como siempre con todo el equipo y Santiago Ormeño aprovechó para darle un cariño a Carlos Zambrano. Brian Reina, Sergio Peña y hasta el propio estratega uruguayo se le agarraron con fracos adelante. Los 30 convocados empezaron el calentamiento respectivo trotando, mientras Alex Valera le dio un mensaje amistoso a Anderson Santamaría. El León Zambrano siempre cerca de Luisa Píncula y el rayo inseparable de Oliver Sonny hasta lo alentó en los ejercicios con la barra olímpica. Lapadula entrenó primero por separado, con golpes al balón en primera, mientras Renato Tapia tenía una larga charla con su entrenador. En los circuitos de explosión física, los seleccionados exigieron al máximo, al igual que el más joven de todos, Max Lorencast, los arqueros siempre volando al momento que los jugadores se pasaban la pelota en distancias largas y Joao Grimaldo aprovechó para vacilar a Il Peruviano en los piques explosivos. Una jornada intensa que terminó en el hotel de concentración, donde Fossati recibió el calor popular esperando un triunfo ante Colombia. Fue el abrazo de despedida. Franco Sanelato recibió una triste noticia. Quedó desconvocado de la selección peruana para los próximos duelos ante Colombia y Ecuador. De desafectarlo de la convocatoria a Franco, porque por ahora no se ha recuperado de ese problema que tuvo en su oído. Luego de la charla tradicional que se realizó en un círculo mucho más reducido y cercano de lo habitual, el atacante tuvo que despedirse de todo el plantel. Su ex compañero en Alianza Lima, Brian Reina, se acercó para reconfortarlo con un abrazo, mientras Sergio Peña intentaba animarlo. Jorge Fossati se sumó a la misión hasta que le tocó separarse del grupo. Franco Sanelato venía haciendo trabajo diferenciado, pero no se pudo recuperar a tiempo. Perú hizo oficial su desconvocatoria con un comunicado. En el que líneas más abajo anunciaban el llamado de Max Loren Castro en su reemplazo. Por el momento tenemos con Max frente a futbolistas a la orden para el partido del Viamas. Su primera vez, con solo 16 años y casi 9 meses, Max Loren Castro fue llamado a la selección peruana. Luego de la salida de Franco Sanelato, la federación peruana anunció la convocatoria del extremo del poste industrial, quien trabaja con el equipo de todos desde la semana pasada, concentrando con la blanquirroja a partir del sábado. Y Jorge Fossati confesó el motivo para reclutar. Se va metiendo en el grupo, despacito y por las piedras. No somos de hacer las cosas para quedar simpático con nadie. Antes de anunciar que Sanelato no estaría en el duelo frente a Colombia, el estratega Bicolor visualizaba su presencia en la lista final. Sí, perfectamente puede pasar Max de invitado a convocado. En los trabajos, Fossati lo ha colocado como carrilero por la izquierda para competir contra Uco y López y hasta podría actuar de segundo delantero. En Sporting, Cristal disputó 14 partidos en esta edición de la Liga 1, marcando dos goles y entregando dos asistencias desde su debut en la fecha 4 ante los chancas en febrero, siendo titular. Seis meses después, es la principal cara del recambio generacional, con el atrevimiento y frescura como marca registrada de Max Loren Casco. Esta no es la gran novedad, ya que los filios del canal les avisamos desde la semana pasada que Max Loren bien por estar siendo convocado a esta fecha oble. Y si él también se venía voceando y hasta muchos pedían que también se le llame a Cateril Cabellos, al final Fossati se habría decantado por el futbolista del Sporting Sal de 16 años, 8 meses y 28 días. Cosa que no lo convertiría en el futbolista peruano más joven en debutar en la Blanqui y Roja, ya que ese récord lo ostenta Juan Reynoso, que debutó con 16 años, un mes y un día en 1986. Luego de él, están en el segundo y tercer lugar Luis Escobar y hasta Raymond Manco. Sin embargo, es muy saludable que el entrenador Charrua por fin se dé cuenta que tienen que renovar a la Blanqui y Roja. Por lo pronto, se ve complicado que Max Loren Castro sea convocado o vea minutos contra Colombia o Ecuador, ya que por delante de él tiene a jugadores con mucho más experiencia como Brian Reina o Joe Grimal. Además, el atacante del Sporting Sal sufre del mismo problema que estos últimos jugadores, que no tiene espacio en el esquema táctico de Fossati, ya que el uruguayo juega con carrileros y no con extremos. Pero ¿quién te dice si es que el nono decide cambiar en el camino y vemos a Max Loren por oficialmente por la bicolor, llamando de esta manera la atención de todo el continente? Pero, ¿tú qué piensas? ¿Estarías de acuerdo con que debute Max Loren Castro en las complicadísimas eliminatorias americanas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.